La exitosa plática rompiendo esquemas de la actriz mexicana Yalitza Aparicio cerró el ciclo de conferencias Juntas Somos Más Fuertes que organizó el gobierno de la capital que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Este evento se realizó ante un centro cultural universitario bicentenario repleto de mujeres potosinas como parte de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Yalitza Aparicio se dirigió al público en su mayoría mujeres en un espacio de interacción en donde la actriz y activista destacó la relevancia de que las mujeres escuchen a sí mismas para poder avanzar en su camino. También habló sobre las acciones que ha realizado para abogar por distintas causas sociales, tales como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y las garantías constitucionales de las trabajadoras domésticas. La violencia contra las mujeres y el empoderamiento femenino fueron los principales temas en el discurso de Yalitza Aparicio, quien se define como una feminista por la equidad, no en una guerra de géneros, más bien en buscar una equidad. Lo remarcó.